El trabajo pericial científico que realizó la Fiscalía descartó que los 14 restos óseos encontrados en un periodo entre las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac sean restos humanos, así como que ese lugar se use como crematorio clandestino. Cecilia Flores, activista y buscadora, difundió el 30 de abril un video en sus redes sociales asegurando que un predio entre Iztapalapa y Tlahuac en las inmediaciones del volcán Jaltepec se usaba como crematorio clandestino, presentando como evidencia ceniza, restos óseos encontrados en el sitio e identificaciones de presuntas víctimas. Integrantes de los colectivos unidas siempre buscando hasta encontrarles y una luz en el camino de la Ciudad de México, acudieron el primero de mayo hasta la zona para ejercer su derecho de participar como testigos visuales, pero las autoridades que resguardaban el lugar les impidieron el acceso. Fue hasta las 10.20 de la mañana que lograron acceder y llegar hasta donde peritos ya realizaban trabajos. A las 11 de la mañana el encargado de la Fiscalía Uriel Carmona y el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informaron desde la zona que las personas a quienes pertenecían una identificación y una libreta encontradas en el predio, se encontraban en sus casas y a salvo. Luego de que las madres pudieran acceder al punto de investigación, declararon. Llevamos ya un tiempo recorriendo aquí Tláhuac, este punto y otros que están como a 10 minutos de aquí. Sin embargo, es muy lamentable la emoción que genera esta situación, que no hay, aún no sabemos si es un positivo. No hay nada todavía, esperemos los resultados. Cuando me refiero a la emoción es lo que crea desde el día de ayer, que vemos por redes sociales, esta noticia, ¿no? Cuando nosotros nos hemos dedicado a entrar en repetidas ocasiones, hemos hecho búsquedas de semanas completas aquí en Tláhuac, ¿no? Y no hemos encontrado nada de nuestros familiares, ¿no? En lo personal busco a mi hijo y no he encontrado nada. Y pues ahora, ayer por la tarde, ver esta noticia es muy fuerte, ¿no? Es querer correr al lugar y verlo, ¿no? Buscar si hay algo. Pues no, hasta el momento pareciera que no es un positivo. Por la tarde, los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México otorgaron un mensaje a la población para informar sobre los resultados de las pruebas periciales en donde se negó que se tratara de un crematorio clandestino y que los restos hallados se tratarán de humanos. Esto debido a las investigaciones realizadas. Es muy importante recordar que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad a la hora de difundir la información y por ello es necesario esperar a tener datos precisos oficiales de las autoridades para proporcionar información verídica a la población.